Tras conocerse el caso de violación a una menor de 14 años, pobladores de Incho, La Cantuta, alzaron su voz de protesta exigiendo justicia y acusando a la madre del adolescente en cubrir a quien sería el violador. Vestigen este caso y que vayan contra la mamá y toda esta familia, prácticamente ellos apañan al presunto violador, apoyan a él y no a su hija. El acusado fue identificado como Juan Rodríguez Sauni, de 87 años, expareja de la abuela materna de la menor. Este sujeto se fugó tras las declaraciones que dio a la niña acusándolo de violarla desde el mes de abril de este año, en reiteradas veces declaración que lo hizo a los psicólogos que la atendieron. La mamá de la niña violada de 14 años está siendo citada 8 y 30 de la mañana y el violador debería presentarse 9 y 30 de la mañana. Pero ahora dice que el violador se ha escapado en horas de la madrugada, se ha dado la fuga ya. Así es, mientras estábamos reunidos pasó un grupo de 30 matones, según tenemos entendido se han contratado del barrio Gupilla, nos amenazan con matarnos y no es justo. El pueblo estamos organizados para defender la integridad física de los niños. En el mes de mayo, la menor, al sentirse enferma, fue trasladada al hospital El Carmen. Al ser revisada, se le diagnosticó enfermedad pélvica infecciosa, que es propia de las mujeres al tener relaciones sexuales. Por ello, se reportó la violación sexual. Sin embargo, la madre, lejos de denunciar, habría engañado a la población del Tambo, asegurando que la adolescente tenía una enfermedad mental. Incluso realizó una apoyada recién. Este caso sale a la luz porque ayer uno de los vecinos les llega una notificación judicial detallando lo que realmente había sucedido. Pero la familia, sobre todo nos extraña, la madre, en vez de proteger a su menor hija, pide ayuda. Se aprovecha de la solidaridad del pueblo, organiza una actividad apoyada en la cual todos los vecinos se han colaborado, aduciendo de que la niña tenía una enfermedad en el cerebro mental y no es así en el contenido de la notificación. La psicóloga que estaba atendiendo, que se hizo cargo de la menor durante el internamiento en el materno infantil El Carmen, hace un informe a la policía y pues lo diagnostican una enfermedad pélvica, infección vaginal y a las mujeres que tienen pues relaciones sexuales. Se espera que la fiscalía tome cartas en el asunto porque la menor habría seguido viviendo en la misma casa junto al acusado de violación. Somos usurpadores de terreno, a ustedes que les interesa si nos ha violado, no nos viola a ustedes, que a ustedes que les interesa nos ha dicho. Por eso nosotros como autoridades del barco pedimos que se exija que intervenga la Defensoría del Niño para que en finalidad, con la finalidad de que estos niños sean protegidos, porque son varios niños. Yo pienso que si la propia madre apaña al violador, imaginemos qué cosas más puede haber pasado con estos niños. Entonces queremos que la Defensoría del Pueblo intervenga y una vez en este caso, y hasta que se caderezca a los niños que los lleve y que los tenga buen recaudo y que se investigue a estos niños. De repente posiblemente hayan sido ultrajadas a estos dos niños que tienen menores la señora. A su vez, los vecinos pidieron garantías de vida ante la presencia de 20 matones que habrían sido contratados por la familia de la menor violada. La madre diciendo que me van a hacer desaparecer con los de Eucopía. Y han traído gente, matones, han traído Eucopía, y toda la noche me han estado guardando. Yo no miento, acá están todos mis vecinos que están acá, ellos han visto la gente que ha venido. Los vecinos han venido, han estado matones o han estado matones. Han estado, cantidad de matones han estado, bastantes.